ver de manera más resumida, por decirlo así, también el uso del simulador y ahora vamos a conocer todas sus partes para que ustedes conozcan y puedan también hacer después la práctica que corresponde al análisis cualitativo de los carbohidratos o específicamente lo que solemos hacer en práctica de laboratorio, que es la oxidación de los azúcares. Entonces el martes pasado usamos el simulador de determinación de pH que era de la Universidad de Colorado. Los recursos PET que son de esa universidad tratan principalmente sobre físico-química y química inorgánica. Entonces para las prácticas que son más de química biológica vamos a utilizar este simulador que es de la Universidad Amrita, es una universidad de la India que disponibilizó en estos tiempos de pandemia los usos de sus simuladores y tienen en el área de química, en el área de física y en el área de biología. Entonces si alguien quiere entrar para usar algún otro simulador que son súper interesantes también lo de biología, les cuento que ya es un recurso liberado, se puede usar de manera gratuita. El día de hoy les quiero presentar el entorno porque vamos a utilizar este mismo recurso también para la práctica de proteína. Ustedes van a encontrar, voy a subir un poquitito, tienen la opción de idiomas, pueden, ahí ya ven una gran disponibilidad de idiomas, ustedes van a usar el que está en español, así como yo estoy presentando ahora. Si quieren usar en inglés porque alguien está estudiando inglés y quiere practicar, sin ningún problema también pueden usar en inglés porque como es bastante operativo van a poder comprender muy bien las prácticas y las actividades igual haciendo en el idioma inglés. ¿Cuáles son las partes o los recursos que tiene este simulador? Tiene la teoría, que es súper interesante, en donde ustedes pueden leer sobre carbohidratos, es una breve introducción a carbohidratos. En otra pestaña tienen el procedimiento, esto que se hace paso a paso aquí, ustedes lo tienen descripto cuáles son los diferentes materiales de laboratorio, cuáles son los diferentes reactivos que se están utilizando, que también está disponible en esa pestaña que se llama procedimiento. En esta pestaña que se llama animación, ustedes tienen la realización del experimento en formato video, que es como ver que otra persona esté haciendo el experimento, luego tienen el simulador, tienen también una opción de video para grabar, aviva voz, que es una opción para las personas no videntes, y recursos tienen materiales que hablan sobre carbohidratos, son las diferentes pestañas que tiene este simulador. Retroalimentación es si uno quiere escribir algo a la Universidad de Anfrica o hacer alguna sugerencia sobre el uso de este simulador. Este simulador tiene, en este caso, en esta pestaña desplegable, la posibilidad de seleccionar la prueba, y hay veces que lleva un tiempito, lo voy a reiniciar por si mi internet esté fallando, y cuando le doy reset, automáticamente me va a volver a su idioma original, que es el inglés. Voy a dejarlo más ahí, para mostrarles. Aquí ustedes pueden seleccionar los test que están vinculados a hacer un análisis de carbohidratos, que pueden ser test de solubilidad, test de Mollish, test de Feline, test de Benedict. Un ratito. Pueden ver test de Benedict, test de Tolenz, y el test de I.O. o la prueba de I.O. Nosotros, en este caso en particular, vamos a llevar a cabo Feline y Tolenz, que son las que hacemos naturalmente o normalmente cuando hacemos laboratorio en práctica, y el de I.O. para que puedan ver también la diferencia con un polizacar. Entonces, esos son los test. ¿Qué tenemos entre nuestros materiales? Tenemos cuatro tubos de ensayo, A, B, C y D. En el tubo A tenemos glucosa, que ustedes ya dieron en la teoría que es un monosacárido. En el tubo número B tenemos lactosa. En el tubo número C tenemos sacarosa, que ya es un bisacárido. Y en el tubo número D tenemos almidón, que es un polizacárido. Entonces, tenemos dos monosacáridos, un disacárido y un polizacárido para realizar las respectivas pruebas, que es lo que ustedes van a llevar a cabo. Entonces, primeramente, vamos a realizar la prueba de Feline. La prueba de Feline utiliza dos reactivos, que son solución de Feline A y solución de Feline B. El reactivo de Feline, si ustedes buscan como composto químico, es una solución amoníacal de sulfato de cobre. Es decir, tenemos sulfato de cobre disuelto, no en agua, sino en una solución amoníaca. ¿Cómo vamos a llevar adelante nuestro proceso? Venla, no sé si están viendo, a ver, ustedes me tienen que decir, hay una manito sobre la tapa del gotero, sobre la tapa negra. Y así yo puedo arrastrar hasta el tubo ensayo al soltar y darle clic, libera el reactivo. Voy a hacer este mismo procedimiento en el tubo número B. Ahí me carga en el tubo número C y en el tubo número D. Ahí yo ya dispuse el reactivo Feline A. Ahora tengo que agregar el otro reactivo, que es Feline B. Le tengo que agregar A, mi tubo de ensayo A. Ven que hay ya un cambio de color a mi tubo de ensayo B. A mi tubo de ensayo C. Y al D. Acá es importante tener en cuenta que en este primer momento de la prueba, que es cuando yo dispongo los reactivos, todos los tubos de ensayo, es decir, las cuatro sustancias que pertenecen al grupo de los hidratos de carbono, quedan con una tinción de color azul, que es característica por presencia de cobre. Para poder verificar los cambios, vamos a hacer un proceso de calentamiento, que es lo que nos dice acá. Llevar los tubos a una placa de calentamiento. Entonces le hacemos aquí clic y nos está indicando de que está calentando, ahí vemos nuestro reloj, por 20 minutos, esto es un simulador, no van a esperar 20 minutos, dura un ratito, y ya observan los cambios. Ven que el tubo A y B, que tenía glucosa y tenía también el polisacárido, quedan en una tinción color naranja y en la base del tubo, digamos en el fondo del tubo, queda de un color más oscuro, y C y D quedan de un color, o sea, continúan siendo de la coloración azul, pero menos intensa, aún se lee. Para poder interpretar lo que ocurrió aquí, yo les voy a contar ahora, pero usando el simulador, la letra I roja, que está dentro de mi circulito amarillo, le doy clic y nos da la información. Nos dice que los azúcares reductores, glucosa y lactosa, que estaban en el tubo A, y en el tubo B, se redujeron porque, perdón, se oxidaron por esa capacidad reductora que tienen, porque tienen el grupo aldeído libre, que es una característica de los monosacáridos, entonces reaccionaron formando un compuesto que es el óxido cuprof, y eso es lo que le da esa tinción característica de color, digamos, naranja-rojizo, por decir así la coloración, que solamente se va a observar por esa capacidad reductora que tienen los monosacáridos, porque sufrieron una oxidación, y no se va a observar eso ni en la sacarosa, que es un disacárido, ni en el almidón, que es un polisacárido. Solamente en aquellos monosacáridos que tienen ese grupo aldeído libre, ustedes van a observar que se da este proceso de óxido, y esto con el reactivo de celos, recordando una solución amoníacal de sulfato de CO. Una vez que ustedes hayan realizado el experimento, le dan al botón reiniciar o reset, esperamos un ratito, como ven nos vuelve a cargar los respectivos tubos de ensayo con nuestros hidratos de carbono, de los cuales vamos a hacer nuestras prácticas, y en este caso vamos a optar por el test de Tole. Acá solamente tenemos un reactivo, esta es una solución de plata, mi hidroxido de plata es el reactivo de Tole, y voy a colocar nuevamente en mis cuatro tubos de ensayo, siempre arrastrando la tapa negra y soltando, haciendo un clic, ahí va a descargar el reactivo en cada uno de mis tubos de ensayo. Le voy a agregar a los cuatro. Ven, cuando queda completo el paso, digamos, que ya tienen los reactivos en ABC y D, ya les va a aparecer esta opción, que es llevar los tubos a una placa de calentamiento. Le doy clic, nuevamente les está mostrando el relojito, que les indica que se calienta por 20 minutos, no van a esperar 20 minutos aclarando, no se preocupen. Y ven como acá ya vemos cambios. ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a nuestro botoncito de información, y vemos que esos azúcares reductores, los monosacáridos, o los azúcares glucosa y lactosa, fueron oxidados los azúcares y se redujo la plata que estaba en el reactivo de tolen. Y se forma esta visión característica o este efecto característico en el laboratorio que se llama espejo de plata, que más que nada es la adición de esa plata que se libera en carácter elemental a las paredes de los tubos de ensayo. Si esto ustedes viesen directamente, es como que estarían viéndose en el espejo, porque queda como un espejo. Y solamente se produce en los monosacáridos que tienen ese grupo al leído libre que puede reaccionar con el hidróxido de plata, que es el reactivo de tolen. Como ven, en el disacárido y en el polisacárido se observan algunos cambios, pero no se observa la reacción característica de oxidación que sí se observan en los tubos A y B en donde están presentes estos monosacáridos, glucosa y lactosa. Y esto es lo que se observa en la prueba de tolen. Feline y tolen son dos pruebas que se llevan a cabo para verificar el poder reductor de los monosacáridos que ustedes habrán ya hablado de eso en la teoría, que es la característica por ese grupo funcional al leído que tienen los diferentes monosacarios. Es una propiedad de los monosacarios. Esto van a ver en esas dos reacciones. Ahora vamos a hacer otra. Vamos a hacer el test o la prueba de IODO. Y esta prueba es para verificar presencia de enlaces glicocídicos. ¿Se acuerdan? El viernes ustedes dieron su capítulo teórico de hidratos de carbono y recordarán de que los hidratos de carbono tienen unas unidades básicas que son monosacáridos y que se pueden unir entre sí. Se puede unir este carbono 1 con el carbono 4 de otro monosacárido y ir formando cadenas y así se forman disacáridos, se forman también diferentes uniones hasta llegar a los polisacáridos que habrán visto que pueden ser el almidón con su amilosa, su amilapectina, su glucógeno. Bueno, la tensión de esos diferentes enlaces glicocídicos sobre todo cuando estamos hablando en largas cadenas se puede distinguir con presencia de IODO. No sé si habrán visto que cuando se forma la amilosa se tiene esa cadena de un gran número de glucosas unidas que puede ser entre 5.000 a 6.000 unidades que forman como una hélice y en la zona interna, todos los grupos OH quedan en la parte externa y en la parte interna queda la posibilidad de que pueda adherirse el IODO cuando existen estos enlaces. Entonces eso nosotros lo podemos verificar en el laboratorio haciendo la prueba del IODO. Y vamos a probar. Adicionamos IODO a nuestros 4 tubos de ensayo, el IODO nos va a dar una coloración amarillenta en los inicios. Seguramente alguna vez si tuvieron alguna herida le colocaron IODO para cicatrizar y ya pueden ver el cambio de color en el almidón. El almidón queda en una tinción de color azul-violeta. Aquí estamos viendo el color azul, pero si ustedes, por ejemplo, tienen en sus casas, esto lo pueden hacer en sus casas, tienen en su casa el IODO, el típico IODO que le ponemos a nuestras heridas, cintura de IODO, y pueden cortar una papa o una mandioca o una batata que son, que tienen alto contenido de almidón. Entonces cortan una fina rodaja y le agregan unas gotitas de tintura de IODO y van a ver que va a quedar de esta coloración. Va a ser más intenso de acuerdo a la concentración de almidón que esté presente, ya sea en la raíz o en el tubérculo en el cual mida, pero va a quedar de color azul-violeta. Entonces acá justamente nos dice que el IODO reacciona con el almidón para dar un complejo característico de esa tinción de la presencia de enlaces glicocídicos en los polisacáridos, y en este caso en el ejemplo del almido. Entonces de esta manera ustedes también pueden volver a practicar el uso del simulador. Si en alguna parte no recuerdan bien, pueden ver tanto el video como la grabación de nuestra clase. Sí, te escucho. ¿Puedo repetir por qué se pone ese color? Porque tiñe los enlaces glicocídicos. El IODO lo que hace es teñir los enlaces glicocídicos del almidón. Esos diferentes enlaces entre las diferentes glucosas. Y esos enlaces se tiñen en los polisacáridos en presencia de IODO. Gracias. No, cuando quieras. Eso ustedes pueden ir experimentando. ¿Qué les quiero mostrar ahora? Voy a cambiar mi página. Voy a compartir nuestra aula virtual. Porque asociado a esta práctica ustedes tienen... Voy a ver... Un ratito... Creo que ahí está presentando la pantalla. Ahí tenemos nuestra aula virtual. Si le dan un clic a la práctica de enlaces de hidrato de carbono, aquí tienen el enlace para acceder a el simulador. Directamente ya les va a llevar al simulador. Tienen un trabajo que va a formar parte del tiempo que ustedes decidan dedicarle. O entre esta semana, el próximo martes no tenemos encuentro por videoconferencia porque esas dos horas están asignadas a que ustedes finalicen y entreguen sus informes de hidratos de carbono. Y en este apartado donde está la manito, voy a volver. Aquí en actividades prácticas, entrega de informe de hidratos de carbono. Al hacer clic aquí, ustedes tienen la guía de la actividad. Esta es nuestra actividad 4. La fecha de entrega... Ay, perdón, tengo que cambiar. Esta lunes 7 de septiembre tiene que ser el martes. Perdón, voy a cambiar eso. Y tienen el formato del informe de laboratorio. Que quiero compartir ahora con ustedes para que quede claro que van a incluir ustedes en su informe de laboratorio. Entonces voy a descargar para que vean que es el mismo documento. Voy a abrir. El Word para que podamos verlos todos juntos. Y voy a interrumpir un ratito el aula virtual para mostrarles el Word que quiero compartir con ustedes. Ahí está. Este es el formato de informe de laboratorio. Está cargando un ratito. Este es el formato de informe de laboratorio que vamos a utilizar para todas nuestras prácticas de ahora en más. Para la de hidratos de carbono, para la de proteínas, para la de lípidos y también para la de enzimas cuando la hagas. Una vez que ustedes hayan visto o hayan hecho sus prácticas en el simulador, ustedes van a presentar un informe. El informe es de carácter individual y tiene que tener las siguientes partes que se relacionan con sus criterios de evaluación que tienen en el aula. Primero tiene que tener una portada donde ustedes van a poner el nombre de su carrera, sus nombres y sus apellidos. Y eso es importante porque ahora como no tenemos esa facilidad de vernos cara a cara, es importante siempre el nombre y el apellido completo de la persona. Y como en el enlace cuando accedemos al Meet, hay veces que están los apodos, no sabemos bien cuál es el nombre completo. Entonces para conocerles va el nombre y el apellido y va el nombre de la práctica que llevaron a cabo. Luego hay una segunda parte en donde ustedes van a hacer una breve revisión teórica de la biomolécula que se estudió en esa práctica. En el ejemplo de hoy, una breve presentación teórica de los carbohidratos y cuál es la importancia del estudio, del conocimiento de los carbohidratos en el campo de las ciencias agrarias. Entonces una breve relación cortita. Esto no tiene que pasar de más de, puede ser una página como máximo, media página. Pero es para dar la introducción teórica. Luego va el objetivo, para qué hicieron ustedes esta práctica. Digamos, es el componente número 3, desde su experiencia. El componente número 4, que es la metodología, donde ustedes tienen que señalar paso a paso cada acción que realizaron. Ejemplo, en los 4 tubos de ensayo que vimos en el simulador, que tenía glucosa, lactosa, sacarosa y almidón, agregamos reactivo de felin en la prueba de felin. Esa es metodología utilizada. Tienen que describir el paso a paso. Luego se calentó por un periodo de 20 minutos y se observaron los resultados finales. Hasta ahí nomás, porque los resultados van a ir en otro apartado. Entonces describir ese paso a paso en la metodología. Y luego van a describir los resultados. Ejemplo del día de hoy. Resultado, por prueba de felin. Pueden hacer así por pruebas para que les sea más ordenado. Se observó que los monosacáridos, glucosa y lactosa, cambiaban de color del azul al naranja rojizo porque se dio la oxidación de estos monosacáridos porque tienen el grupo aldeído lío. Eso van a escribir ustedes en resultados. Con el iodo. Se observó la tinción del iodo de color azul porque se tiñeron los enlaces glicosacínicos. Entonces, eso van a describir en resultados. Y finalmente van a elaborar una conclusión que es cuál fue para ustedes la idea central de este experimento. Qué aprendieron, qué fue esa idea central y principal que cada uno de ustedes va a elaborar desde su propia visión del experimento. Les ayudó a conocer prácticas de laboratorio. Les ayudó a conocer características o ver en el laboratorio características de los monosacáridos. Les ayudó a conocer, no sé, procedimientos. Cada uno va a rescatar algo que le haya llamado la atención. Entonces, es importante que puedan elaborar esa conclusión y siempre recordarles que este es un trabajo personal. Acá lo importante es que cada uno de ustedes pueda hacer la redacción de acuerdo a su experiencia de haber utilizado el simulador o de haber vuelto a observar la práctica en el simulador. Entonces, sí o sí la redacción va a ser diferente. Ustedes me van a decir, sí, pero van a ser muy parecidos y van a ser muy parecidos porque los resultados son los mismos. Pero yo perfectamente identifico, de acuerdo a la redacción, de que están presentando su trabajo personal y no le están copiando al compañero. Entonces, sí es importante dedicarle y por eso les dejamos esas dos horas del próximo martes para que puedan escribir bien su informe. No tiene que ser largo. Con que pueda tener la portada y aparte otras dos páginas, o sea, dos hojas de Word, por decirlo así. Con esos apartados es suficiente para que yo pueda verificar de que ustedes elaboraron su trabajo en el simulador. Entonces, ¿hay alguna pregunta, consulta que quieran hacer? Entonces, ¿hasta el martes tenemos tiempo para entregar? Sí, ustedes tienen tiempo para entregar hasta el día martes 8 de septiembre. Yo voy a cambiar esa fecha, ese pequeño error que puse, no sé por qué puse el lunes. Y hasta el martes ustedes van a tener tiempo de entregar porque ese martes está dedicado a que ustedes puedan terminar sus informes de laboratorio. Profe, ¿te puedo consultar algo? Claro que sí. En la guía de actividad que subiste también figuraba otra fecha. Decía domingo 13 de septiembre. En la guía de actividad, sí, pero siempre guíense, puede ser. Pero fíjense siempre en la fecha que les da la plataforma. La plataforma es la que define cuál es la fecha correcta. Yo pude haberme equivocado al escribir la guía de actividad. Gracias por hacerme saber, voy a revisar. Pero siempre fíjense en la fecha de plataforma y ya luego ajusto yo eso si hay algún error en la guía. Porque a veces al transcribir pueden haber esos errores. Gracias, gracias. Voy a tener en cuenta eso. Pero es hasta el 7 de septiembre, que sería el próximo día martes, que es el día que ustedes van a tener dedicado para realizar el informe de laboratorio de esta práctica de hidratos de carbón. Dale, gracias, profe. Gracias por hacerme saber. ¿Alguna otra consulta? Yo creo que probando también se van a dar cuenta y se van a divertir. Es interesante si tienen la posibilidad de volver a hacer la práctica, volver a ver, y de esa manera van a ir conociendo también. Pueden probar las otras pruebas. No hace falta que estén en el informe las otras pruebas. Solamente Feli, Tolent y la prueba del diodo. Pero ustedes pueden hacer las otras libremente si quieren. Y eso no es necesario que incluyan en el informe. Solamente nuestras tres pruebas básicas de laboratorio. Pero para conocer y para explorar, por supuesto que también lo pueden hacer. Profe. Sí. Lo que yo no entiendo es si el informe, o sea, la vez pasada, por ejemplo, yo hice así con los títulos. Este que dice cuatro, por ejemplo, metodología utilizada, ya empecé a escribir. Después del cinco, el resultado de los experimentos, ya empecé a escribir. Sí. Así. Está bien. Súper bien está. Porque nosotros, por ejemplo, en el colegio, yo me acuerdo que hicimos así, todo de una, sin título, así. Entonces... Pueden hacer sin título, pero yo les doy con título porque les puede ayudar a que les sea más fácil identificar. Da igual que me ponga sin título, si están todas las partes. Pero si les ayuda el título a recordar cuáles son las partes, entonces pueden ponerle sin problema los títulos. Eso no es inconveniente. Lo que sí, tienen que estar todas las partes solicitadas en el informe. Sí o sí la carácter, o sea, la portada en otra hoja. Sí. Les pido la portada en otra hoja. Está bien, profe. Sin problema. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay consultas, voy a detener aquí la grabación. Esto también va a estar disponible. Gracias.